A continuación les presento un resumen de noticias breves a la hora. Honduras y Guatemala tiene un Producto Interno Bruto en conjunto de 72.7 millones de dólares, lo que equivale al 46% del Producto Interno Bruto de toda la región centroamericana. El intercambio comercial de ambos países ronda los 34.184 millones de dólares y está conformado por unos 6.500 productos. De ellos el 79% circula libremente al entrar en vigor la unión aduanera. Según datos oficiales, el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández espera que El Salvador y Nicaragua implementen pronto una unión aduanera similar a la que Honduras tiene con Guatemala. La controversia está latente. El cierre de las escuelas normales es rechazada por diversos sectores, que opinan que no es la mejor medida para revolucionar la formación docente. La formación de profesionales en el área de enseñanza se debe de continuar fomentando, ya que un país que limita a los educadores no tiene expectativas de desarrollo a futuro. El formato de juego digital se sigue expandiendo. De ahí se explica el éxito de plataformas como Steam, Go o Humble, que poco a poco se van imponiendo en el mercado gamer. Y el gigante de las redes sociales no quiere ser menos y está buscando entrar en el juego. Facebook, que ya tiene su propio sistema de juegos integrado, decidió dar un paso más y ahora sumará un modelo más ambicioso para sumar más títulos de videojuegos y más distracciones para jóvenes que son amantes a la tecnología. Más de 2.000 kilos de cocaína y 2.000 libras de marihuana en distintas operaciones forman parte de los éxitos del batallón canino de la Policía Militar del Orden Público, que ahora será ampliado con más binomios conformados por la persona que adiestra el animal. Así lo informó en un comunicado el Ministerio de Defensa Nacional. Actualmente la unidad canina se encuentra diseminada en 14 destacamentos a nivel nacional con cobertura en todo el país. Ubicados en Trujillo, La Ceiba, Roatán, Santa Rosa de Copán, Cortés, San Pedro Sula, Juticalpa, San Lorenzo, Danlí y Choluteca. Para HCH Noticias les informó Mariel Arteaga.